Por su parte, los seres verdes que vivían en el mundo acuático, a los que se les conocía bien como algas marinas, sin saber de los intentos de sus equivalentes terrestres, no solo habían sufrido con los derrames de petróleo, sino que también eran víctimas de las constantes descargas de desechos. A lo largo de las zonas costeras, era común que los drenajes por donde los humanos se deshacían de sus desperdicios, terminaran en el mar, y era así como sin consideración alguna eran contaminados ríos y mares. Si afuera algas verdes, rojas, púrpuras o azules, no comprendían por qué los seres humanos la sometían a esa vida inmunda. De todos modos, ellas trataban de sobrevivir aún en la porquería. Desde hacía mucho tiempo habían procurado hacerse oír. En algunas ocasiones habían hecho manifestaciones. Miles de millones de millones de algas rojas se dejaban ver en la superficie. Pero así como ellas no comprendían el por qué el hombre era tan desconsiderado, los hombres tampoco comprendían el por qué de pronto aparecían tantas algas. ¿Es acaso que el hombre no sabe en todo lo que le beneficiamos? Dijo Altanera una espirogira, con sus dedos delgados, filamentosos, flotando en el agua marina, quien era prima lejana de una espirulina. En realidad, muy pocas eran las algas que el hombre apreciaba. Una de ellas era efectivamente la espirulina y algunas otras de donde obtenía agar-agar y carragenina, sustancias que eran utilizadas para hacer gelatinas. Pues no, parece que no saben nada acerca de nosotras. Contestó indignada una alga parda y muy molesta, principió su explicación. ¿Saben cuál es el elemento más importante para los humanos? La espirogira, dándoselas de muy inteligente, contestó. Pues claro, es el agua. Toda la vida depende de ella. El alga parda le corrigió. En parte tienes razón y en parte no. El hombre puede llegar a vivir hasta días enteros sin agua. En cambio, el oxígeno que hay en el aire es mucho más importante, pues sin este no podría vivir más de tres minutos. Y eso es lo que justamente hacemos nosotras. Se cree que los bosques y nuestras parientas lejanas, las plantas terrestres, son los pulmones del mundo. Pero siendo honestos y sin querer presumir, somos nosotras, las algas, quienes producimos el 90% del oxígeno del planeta. Y por si eso fuera poco, somos la base de la alimentación de los habitantes marinos. La espirogira se quedó prácticamente con la boca abierta y preguntó. Entonces, ¿por qué no nos cuidan? ¿Por qué se empeñan en destruirnos? Al alga parda le hubiese gustado tener una buena respuesta, pero apesadumbrada, tan solo contestó. No lo sé, de verdad que no lo sé. Contrariada y ofendida, la espirogira, con ganas de revelarle a todo el mundo la importancia de su existencia, dijo. No es posible, algo de verdad grande e importante tenemos que hacer para que nos tomen en cuenta. Por otro lado, y coexistiendo en el mismo planeta, el reino fungi estaba conformado por seres muy extraños. Es decir, estos organismos contaban con algunas características similares a las del reino verde. Físicamente eran más similares a una planta que a un animal, pues no tenían ni boca ni estómago, ni tampoco podían moverse de un lado a otro. En cambio, con el reino animal compartían la característica de tener que obtener su comida de otros organismos, pero a diferencia de los animales, su proceso de asimilación de nutrientes no era por digestión, sino por absorción. Estos organismos desarrollaban una serie de IFAs, es decir, pequeños popotillos que por un lado les proporcionaban sustento y por otro les ayudaban a succionar el alimento. Esto parece oírse muy complicado, pero finalmente a estos seres comúnmente se les conocía como los famosos hongos. Había de muchas clases e incontables formas. Unos eran sumamente grandes, es decir, multicelulares, y otros microscópicos o unicelulares. Muchos en el planeta Tierra pensaban que los hongos y las plantas eran iguales, pero existían grandes diferencias entre ellos. Los hongos, que brotaban en los extensos bosques luego de noches húmedas y lluviosas, debían su existencia a los diminutos, casi invisibles, seres unicelulares que vivían debajo de ellos. En fin, al igual que el Reino Verde, el Reino Fungi también estaba dividido, pues el hombre llamaba buenos a los champiñones, a las trufas, al huitlacoche o a las setas, a veces conocidas como orejas. De verdad que todos estos, los de esta clase, es decir, las variedades comestibles eran exquisitos. Pero además, incluso, se sentían complacidos en aportar suculentas proteínas, sabores delicados y formas vistosas para crear abundantes platillos que los seres humanos disfrutaban. La mayoría de estos hongos eran cultivados, precisamente porque el hombre sabía que un error en la selección podía causarle la muerte. Por eso, a los hongos que no conocía, les llamaba malos. Entre estos, también estaban los alucinógenos, solo muy pocos humanos sabían la manera de utilizarlos. Los recogían de vez en cuando y nadie los cuidaba. Claro que por otro lado, también estaban los que de verdad eran muy venenosos y letales, pero por muy malos que fuesen, todos los que no servían de nada, conservaban la esperanza de que se les descubriera alguna utilidad para ingresar en las filas de la productividad. Dentro de este reino, también se encontraba el imperio de los inocuos, es decir, aquellos hongos que no hacían daño ni eran dañados y que solo se les contaba en alguna clasificación, pero no tenían una ocupación dentro del mundo de los hombres. La mayoría de los hongos inocuos vivían en armonía con otros organismos, por ejemplo, los que formaban costras encima de las piedras, llamados líquenes, que no son otra cosa que una comunidad entre hongos y algas. Ni unos ni otros podrían sobrevivir sin la ayuda mutua. Sin que él lo supiera, el hongo matamoscas era uno de los más venenosos en el mundo. —¿No te parece que hoy hace más calor que de costumbre? —dijo despreocupado. Ahí estaba, bien parado con su cubierta de un rojo carmín brillante y sus motas blancas al sol, al que efectivamente ni las moscas se le acercaban. —Si el clima no mejora, nos veremos sin problemas —contestó la morchela, que tampoco lo sabía, pero era una de las trufas más apreciadas por el hombre. —Yo estoy quemeazo. Mira cómo estoy decolorado. Ojalá pronto llueva. La morchela, pese a la protección de la sombra de un gran abedul, también experimentaba esa sensación de sofocamiento. —He escuchado el rumor de que los humanos algo tienen que ver. Entonces el abedul, con sus estruendosas ramas y con un tono lastimoso, dijo. —Antes, el bosque era inmenso. La sombra de nuestras hojas protegía a los seres pequeños como ustedes y a las plantas, y éramos hogar de pájaros y ardillas, pero cada día somos menos. No nos quejamos de que nos utilicen y nos agrada convertirnos en mesas, sillas, techos o pisos, pero nos preocupa dejarlos a ustedes bajo los simplemente rayos del sol. Un tanto colorado por el calor y otro tanto por el coraje, el hongo matamoscas dijo. —¿Entonces es verdad que los humanos tienen mucho que ver con este calor insoportable? El sabio abedul respondió. —En parte sí, porque nos llevan a sus hogares, pero también he escuchado que algunos humanos, por cada árbol que cortan, siembran tres o cuatro, aunque por desgracia creo que son muy pocos los que hacen eso. La morchela, entretenida con la conversación, se atrevió a decir. —Por lo que yo sé, me he enterado que más bien los humanos tiran y tiran árboles, y ese espacio se lo dan a unas engreídas y groseras plantas. —¿Quién sabe que nos haga falta ver? —dijo consternado el sabio abedul. Por su parte, el hongo matamoscas expresó. —Si al menos tuviéramos una ocupación productiva, nos protegerían un poquito. —No pido mucho. Yo, por ejemplo, soy ideal para espantar a las moscas. —Pero ni modo, hasta que no se den cuenta de eso, no sucederá nada. Seguiremos en las mismas. Y se miraban unos a otros preocupadamente. A pesar de la desazón por el calor y el espacio, la mayoría de los hongos no se mostraban tan alarmados, dado que su capacidad para reproducirse era diez mil veces mayor que la de las malas hierbas. Por ejemplo, una mala hierba podía producir cientos de semillas, mientras que un hongo producía miles de miles de miles de esporas. Efectivamente, el mejor mecanismo de defensa de los hongos consistía en aquella excesiva proliferación de esporas, mediante la cual su difusión era monumental. Y si llegaban a morir miles, ellos estaban seguros que tarde o temprano nacerían millones y millones. Además, también como otra defensa para seguir existiendo, habían desarrollado una fabulosa facultad de reacción-modificación, lo que quiere decir que si se les rociaba con algún tipo de veneno o si hacía mucho calor o frío, morían algunos, pero los que quedaban lograban modificar su estructura para que ese mismo veneno o esas condiciones climáticas ya no les causaran daño a las siguientes generaciones. Es decir, heredaban a sus esporas esa resiedumbre, así que su progenio sería inatacable. Sin embargo, lo que más les preocupaba no era el calor o los venenos, sino que cada vez tenían menos espacio para sobrevivir. Y dentro de la gran catástrofe que estaba a punto de avecinarse, no sabían que jugarían un papel primordial. Hasta los más tóxicos tenían en sus esporas la salvaguardia y defensa de la raza humana.